este tejido más avanzado es el suéter que estamos haciendo con este punto entonces aquí desde que hemos unido las mangas hasta este punto tengo 23 filas si quieren hacerlo más larguito le pueden agregar más filas de este lado entonces aquí ya tengo la medida tengo aquí mi lana y lo que voy a hacer es colocar el punto elástico tengo aquí tres cadenas volteo y vamos a empezar haciendo el punto elástico en este punto ya saben es muy fácil un punto hacia adelante un punto hacia atrás un punto hacia adelante un punto hacia atrás punto hacia adelante siguiente punto y así hasta terminar toda esta fila esta primera fila con el punto elástico recuerden que la fila anterior ha sido varetas esta es la primera fila entonces yo voy a colocar una dos tres cadenas volteo mi tejido y continuo vamos a continuar con el mismo punto un punto hacia adelante un punto hacia hacia atrás un punto hacia adelante un punto hacia atrás los puntos así como vienen este punto está hacia adelante el punto siguiente está hacia atrás entonces así vamos a tener que trabajar toda esta fila y las filas que vienen voy a colocar cinco filas con el punto elástico ya saben que ustedes pueden modificar si desean la prenda hacer una pretina más ancha de repente si ustedes desean vamos a ponerle cinco al menos yo voy a poner cinco filas con el punto elástico les muestro ya tengo la pretina lista en la parte baja ya tenemos la pretina con el punto elástico y así es como me está quedando hasta aquí ustedes pueden hacer un chaleco si así lo quieren pueden hacer un chaleco pueden hacer un chaleco entonces aquí tengo la pretina y ahora vamos a hacer el borde de este lado y de este lado vamos a poner primeramente una fila de puras varetas y luego dos filas del punto elástico voy a usar unos botones pequeños que nos dé justamente en este agujerito eso quiere decir que no vamos a hacer ojal ojal se hace cuando nosotros pongamos botones más grandes entonces aquí de más nos calza un botón pequeño aquí me quedé de este lado y hago una dos tres cadenitas lazada en el mismo lugar planto una vareta en el siguiente punto en la siguiente vareta echada pongo dos varetas uno y dos varetas siguiente punto igual uno y dos varetas siguiente punto igual uno y dos varetas siguiente punto uno y dos varetas y lo mismo haré por todo el largo de esta fila hasta llegar a este punto pero toda esta fila con puras varetas ahora una dos tres cadenitas vamos a voltear y vamos a poner el borde un punto hacia adelante siguiente punto hacia atrás siguiente punto hacia adelante siguiente punto hacia atrás siguiente punto hacia adelante siguiente punto hacia atrás siguiente punto hacia adelante siguiente punto hacia adelante y el siguiente punto hacia atrás lo mismo voy a tener que trabajar toda esta fila toda esta fila luego haré una fila más terminando esta fila haré una fila más para este lado y cuando ya tenga este lado empezaré a trabajar este lado de la misma manera el borde lleva una fila de varetas y dos filas del punto elástico aquí les muestro el suéter como voy avanzando le puse aquí el punto elástico tanto de este lado como de este lado si desean le van a agregar botones o cierre hasta le pueden poner un forrito para que abrigue más hasta ahí pueden hacerlo chaleco le ponen un borde acá y pueden trabajar un lindo chaleco voy a agregarle las mangas y aquí si les queda a ustedes muy alto muy ancho aquí pueden ir reduciendo al momento de terminar pueden ir reduciendo un punto al empezar un punto al terminar pero intercalado cada tres filas pueden ir ustedes reduciendo si en caso aquí les queda más grande que es lo que voy a así voy a reducir solamente en dos filas yo aquí vamos a amarrar amarro una, dos, tres cadenitas y empiezo vamos a empezar aquí tengo esta vuelta entonces voy a trabajar tres vueltas con varetas con varetas vamos a rellenar aquí puras varetas todo el contorno porque aquí tengo esta vuelta donde tengo los puntos en relieve entonces me tocaría trabajar tres vueltas de puras varetas voy a cerrar esta vuelta esta primera vuelta de la parte de la manga he trabajado una vuelta de puras varetas cierro y les venía diciendo que si aquí les queda demasiado ancho van a reducir de la siguiente manera uno, dos, tres cadenitas pasan al siguiente punto y hacen un punto a medio terminal siguiente punto, punto a medio terminal y cierran aquí han reducido un punto luego continúan con las varetas luego se continúa con las varetas y la reducción lo pueden hacer cada tres vueltas no tan seguido para que no se note y pueden reducir hasta que ustedes tengan la medida que ustedes desean por lo general me gusta hacerlo anchito casi al final reduzo un poco de puntos para poner el punto de pretina pero va a depender de ustedes aquí solamente yo voy a reducir dos veces, en esta vuelta y en otra vuelta más cada tres filas puedo reducir entonces continúo y ya voy a cerrar esta segunda vuelta de la parte de la manga con puras varetas pero antes voy a reducir un punto como les dije pueden reducir un punto al empezar y al terminar la vuelta igual, plantan en el siguiente punto un punto a medio terminar siguiente punto, punto a medio terminar y cierran se ha reducido un punto aquí tienen un hoyito planto mi último punto y cierro esta vuelta ahí cierro 1, 2, 3, 40 aquí ya hemos reducido entonces esta tercera vuelta de vareta planto y trabajo sigo trabajando las varetas normales cada tres filas pueden reducir cada tres filas esta es la tercera fila de puntos planos de puras varetas van a trabajar el mismo punto igual esta misma forma tres filas y luego vendría la fila con el punto en relieve igual en las mangas igual y ya les dije como reducir entonces voy a terminar esta fila esta vuelta perdón vamos a cerrar esta vuelta con punto deslizado y aquí tengo ya tres vueltas en la anterior hemos reducido entonces aquí vamos a hacer una, dos, tres cadenitas y vamos a empezar haciendo el punto en relieve la vuelta que nos toca hacer continúan lo hacen a la misma dirección donde están estos puntos entonces aquí me tocaría trabajar el punto en relieve vamos a poner cinco puntos en un solo lugar dos dos tres cuatro cinco puntos en un solo lugar armamos el punto nos vamos hacia la primera vareta de este grupo jalamos nos cerramos lazada nos pasamos al siguiente punto y así vamos a ir avanzando cada siete puntos vamos a poner el punto en relieve muy fácil me voy a guiar de esta línea dos, cuatro, seis aquí entonces aquí ya me tocaría trabajar mi punto nuevamente en relieve y así van a ir avanzando tienen que seguir la secuencia aquí cinco puntos no vamos al primer punto armamos nuestro punto en relieve y nuevamente hacemos vareta yo voy a continuar hasta cerrar la vuelta y luego repetiré estas tres vueltas con puntos planos tienen que ir agrandándose la manga fíjense aquí estamos trabajando la parte de la manga termino esta vuelta en punto en relieve les explico hago tres filas de punto plano luego nuestro punto en relieve aparte de ello ustedes pueden ir reduciendo de este lado tanto al comenzar como al terminar y lo hacen intercalado cada tres vueltas pueden reducir la cantidad que ustedes deseen se guían de una prenda si tienen alguna prenda se van guiando la manguita el ancho de la manga para que ustedes puedan ir reduciendo lo pueden hacer a lo largo del tejido yo voy a reducir la parte de esta vuelta que tengo voy a reducir una o dos vueltas más en la parte de acá de la de la muñeca si vamos a reducir un poquito para que nos quede aquí más apretadito yo voy a avanzar no voy a grabar voy a ir avanzando y regreso para mostrarles mi tejido más avanzado muestro esta manga ya un poco avanzada los puntos en relieve y las tres vueltas de vareta aquí tengo veintidós vueltas veintidós voy a hacer la número veintitrés en la número veintitrés en la vuelta veintitrés lo que vamos a hacer es reducir puntos si ustedes lo desean si quieren que se vea más angosto para la pretina vamos a reducir en esta vuelta vamos a reducir puntos lo vamos a hacer de la siguiente manera voy a uno dos tres cadenitas hago mi vareta continúo mi vareta continúo por decir cada cinco puntos o cada seis puntos pueden ustedes hacer la disminución aquí tengo dos cuatro seis siete puntos por decir aquí tengo siete puntos lazada en el siguiente punto planta punto a medio terminar siguiente punto planta punto a medio terminar pasa por todo este grupito y aquí habremos reducido un punto luego continúan con las varetas continúan con las varetas continuamos con las varetas la misma cantidad de puntos reducimos cada siete puntos reducimos aquí tengo dos cuatro cinco seis siete puntos y ahora me toca reducir lazada en el siguiente punto un punto a medio terminar lazada siguiente punto a medio terminar y pasamos por estas tres hebras y ahí habremos reducido un punto luego continuamos con las varetas vamos a cerrar esta vuelta donde hemos hecho reducciones hemos reducido puntos entonces aquí hacemos una vuelta de varetas tres cadenitas y aquí hacemos una vuelta de vareta para luego poner la pretina de la manga varetas puras varetas ya no vamos a reducir voy a colocar varetas y quiero que se fijen aquí en este punto este es el punto donde tenemos los puntos a medio terminar que hemos reducido se convierte en un solo punto ahí pueden observar que tiene un solo agujerito aquí plantan una vareta y se pasan a la siguiente vareta y así así puras varetas todo este contorno vamos a cerrar esta vuelta donde puse puras varetas cerramos levantamos una dos tres cadenas ahora ponemos el punto elástico lazada un punto hacia adelante lazada siguiente punto hacia atrás siguiente punto hacia adelante nuevamente lazada siguiente punto por la parte del revés siguiente punto hacia adelante siguiente punto hacia atrás siguiente punto vamos a cogerlo por la parte de adelante y así vamos a seguir repitiendo hasta terminar esta vuelta acabo de terminar esta vuelta con el punto elástico vamos a cerrar y vamos a seguir haciendo lo mismo una dos tres cadenitas lazada si el punto está por la parte de adelante así como nos manda el tejido vamos a coger el punto hacia adelante lazada si el punto está hacia atrás vamos a cogerlo por la parte de atrás el punto está hacia adelante el siguiente punto lo tengo hacia la parte del revés el siguiente punto hacia adelante y así vamos a ir repitiendo la vuelta anterior el punto elástico voy a repetir el punto elástico hasta llegar a tener cinco vueltas cinco vueltas sin contar la vuelta donde tengo las varetas vamos a contar desde donde hemos empezado a realizar el punto elástico ahora ustedes tienen que siempre ir midiendo la prenda o guiarse de alguna prenda que ustedes tengan para ver el largo exacto de la manga de su niño yo voy a continuar y regreso cuando tenga lista ya las dos mangas porque del otro lado tenemos que trabajar de igual manera la manga ya lista aquí está mi manga las dos mangas de este lado igual lo que vamos a hacer por último es colocarle los botones tengo aquí estos botones color crema cada cierto espacio colocamos aquí voy a colocar el primer botoncito crema se pueden guiar así de aquí dejando una fila del punto en relieve pueden colocar los botones con una agujita prácticamente esto sería ya lo último para terminar con este suéter que recuerden que este suéter va a llevar este suétercito lleva un overall lleva un overall a raya en colores entonces es un juego completo va a llevar también su gorro va a llevar su gorro su overall y esta chaquetita espero que lo realicen está súper fácil voy a colocar los botones y les enseño de una toma alta como es que me ha quedado y está ya terminado este suéter esta chompita ya vieron que fue súper fácil trabajarlo pueden trabajar en diferente color ya saben compartan el video suscríbanse a mis canales de tejido y sigan mi página el arte de tejer con Irmaflores que es donde están mis demás videos así es como nos quedó entonces la parte de la pretina los botones el cuello las manguitas súper fácil espero que les haya servido les haya sido fácil de realizarlo y voy a estar con más proyectos acuérdense que esta chompita de suéter va a llevar un overall en dos colores para armar el juego y le vamos a hacer una gorrita eso lo van a ver más adelante ya entonces puedo decir trabajo terminado nos vemos en un próximo video un fuerte abrazo para cada uno de ustedes